El glamour y la coquetería es algo que no pierde Carmen Campuzano, pues regresó al modelaje como en sus mejores tiempos, donde fue una de las más cotizadas en la industria. El reencuentro con grandes compañeras maravillosas de mi generación y de las generaciones nuevas. Sí, es un ambientazo esa adrenalina de que ya vamos a empezar, de que pues ahí arriba el maquillaje, pues tanto tumulto y que el pelo y eso, a mí me encanta todo esto. Su vida ha sido de lucha y esfuerzo, sobre todo por salir adelante de las adicciones y esas experiencias, desea escribirles en un libro como ejemplo de su operación. Ahorita lo tengo parado porque voy a estar viajando mucho, realmente tengo muchísimos proyectos, pero estoy muy contenta. ¿De qué hablará este libro? Pues de todo, de todo, de las caídas, de los intentos, del consumo, de la soledad, de la tristeza, pero también de todo lo padre que he vivido y de todas las virtudes que Dios me dio. En dicha publicación también contará la relación con sus hijas, a quien prefiere mantener alejadas de los reflectores. No, no, evito que mis hijas vengan a estas cosas. ¿Por qué no te gusta? No, precisamente por el acoso de la prensa, porque ya lo vivieron y no se me hace justo esa parte. Carmen Campuzano se mantiene concentrada en su faceta como DJ y ahora busca nuevos retos, tras vencer en un mano a mano a Lin May. Claro, las noches de Bohemí Cabaret con la Campu, por supuesto que siguen. ¿Estuviste rifando, digamos, un mano a mano con Lin May por ahí? Ah, yo siempre gano, mi amor. Digo, ya, 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 con los 700 años que tiene Lin May, pues... Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. Carmen fue una gran, gran modelo, ¿eh? Y a mí me da mucho gusto porque ha vivido cosas difíciles, ha batallado, pero salió adelante y al final eso es lo que vale la pena. Vivió un proceso muy doloroso, le costó trabajo, pero está de pie. Fíjate que crea fama y echa a dormir, un día estábamos cenando en un restaurante ahí en Insurgentes, Insurgentes y EG7, uno de carnes, y de repente una amiga, una amiga, llega y dice, ahí está Carmen Campuzano, le digo, ¿dónde? ¿Dónde está el baño? A un ladito, ¡hasta atrás! Dije, ¿en serio? Entonces me levanté para ver cómo se estaba hasta atrás, ¿no? Fui y la saludé, ni una gota. Sí, ya nada más porque se le quedó ese sino, pero no, ella ahorita está muy bien y qué bueno que regrese a las pasarelas y quiere ayudar a personas que están en esa situación difícil. Cómo no, y aparte vivió momentos tremendos, hay imágenes donde la están sacando ambulancias, Juan Osorio, ya ves que no le gusta figurar, ¿verdad? O sea, ahí subiéndole a una camilla y no, 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 muy desagradable, te mandamos un beso, querida Carmen. Gracias por ver el video.